Baby, me gusta lo alto que eres y el tatu en la pierna que acabas de hacerte Me gustan tus labios, se ven como suaves, se ve que eres puto y bien malo al coger Con ese flow llego y mando a la amiga a preguntar si yo tenía jevo para ver si puedo conocer al chico que está ya parado Parado yo creo que tiene ese huevo, si quiere cogerme no puedo, bebé tengo miedo Pero con miedo es más rico como te lo niego, me latino es el corazón Me gusta solo para un rato, no para tener una larga relación Los niños tatuados a mí me llaman la atención, pero no me importa tu imagen sino cuando estás en acción Todas mis amigas son putas y se quieren coger a los culos que tengo Todos los novios que he tenido son tremendos vagos y yo los mantengo Cuando encuentro uno que se porta bien, que trabaja y que juega a Nintendo Lo cambio por uno que se porta mal y en la calle anda perdiendo el tiempo Todas mis amigas son putas y se quieren coger a los culos que tengo Todos los novios que he tenido son tremendos vagos y yo los mantengo Cuando encuentro uno que se porta bien, que trabaja y que juega a Nintendo Lo cambio por uno que se porta mal y en la calle anda perdiendo el tiempo Chacho, vamos a ver de qué estás hecho Si no me coges más rico que mi novio, más nunca me lanzas pa'l techo Bonita tu facha, tan grande tus pechos Quiero que me dé una acogida que vaya a quedar con despecho Uy, oh shit, tú no das clip en el clip Todas las que quieran mis migas, cojanlo y después lo dejan por ahí Le dije si quieres mi culo, velo en Olifana, aquí te dejo el link Oh shit, bonita la cara, chiquito el pipí Tú eres un engaño como las fotos en el links Si quieres mi culo, velo en Olifana, aquí te dejo el link Todas mis amigas son putas y se quieren coger a los culos que tengo Todos los novios que he tenido son tremendos vagos y yo los mantengo Cuando encuentro uno que se porta bien, que trabaja y que juega a Nintendo Lo cambio por uno que se porta mal y en la calle anda perdiendo el tiempo Todas mis amigas son putas y se quieren coger a los culos que tengo Todos los novios que he tenido son tremendos vagos y yo los mantengo Cuando encuentro uno que se porta bien, que trabaja y que juega a Nintendo Lo cambio por uno que se porta mal y en la calle anda perdiendo el tiempo Oh shit, todas mis amigas son putas y se quieren coger a los culos que tengo Oh shit, tú nos das click en el clip Oh shit, cuando encuentro uno que se porta bien, que trabaja y que juega a Nintendo Lo cambio por uno que se porta mal y en la calle anda perdiendo el tiempo Todas mis amigas son putas y se quieren coger a los culos que tengo Todos los novios que he tenido son tremendos vagos y yo los mantengo Cuando encuentro uno que se porta bien, que trabaja y que juega a Nintendo Lo cambio por uno que se porta mal y en la calle anda perdiendo el tiempo Lo cambio por uno que se porta mal y en la calle anda perdiendo el tiempo